Preparación antes de dormir 28 de diciembre 2018 Ravash Archivos artículo 31 ¿Cómo amo tu enseñanza? Este es el significado de Dios ha hecho que él sea temido Que toda la mala situación Que sentimos Es solo para que el hombre No permanezca en el estado En el que se encuentra Es decir A menos que una persona Se levante en los grados de la grandeza Del creador No podrá vencer Y solo Cuando uno siente la grandeza Del creador Que su corazón se reúne Esto se considera Como tener que escalar los grados De miedo del creador De ellos se deduce Que estas preguntas Hacen que necesite que el creador Abra su corazón Y sus ojos Para que sea recompensado Con la grandeza del creador De lo contrario Es suficiente El temor al cielo Que ha adquirido A través de su educación Pero cuando la pregunta Del maligno Le sigue llegando Eso no es suficiente Para él Y necesita ascender Constantemente Los grados de grandeza Del creador Lo rec Student De la ca��로 Los grados de grandeza Los grados de grandeza Los grados de grandeza Quenos de grandeza